Aunque históricamente Costa Rica se ha caracterizado por generar cerca del 90% de la electricidad a partir de fuentes limpias, en los últimos tres años se observó un crecimiento importante en el uso de los derivados del petróleo para cubrir faltantes en la demanda. Y esto también, además de que es caro, digamos, tiene un impacto sobre la economía, tiene un alto impacto sobre el ambiente porque, de acuerdo con datos que generó el ICE al 2012, la generación térmica solo aportó un 8% al sistema eléctrico nacional, pero fue responsable del 72% de las emisiones contaminantes de ese año. El país mantiene una alta dependencia de las fuentes contaminantes. Esto preocupa a los investigadores del estudio, dado que el país tiene varios años sin mejorar su capacidad con fuentes renovables. Al 2013, un 72% de la energía que se generó en el país fue a partir de hidrocarburos y se mantiene el sector transporte como el mayor consumidor con casi un 60%. Este alto consumo por parte del sector transporte se asocia a un aumento en la flota vehicular que pasó de 180 mil unidades en 1980 a más de un millón 300 mil vehículos en el 2013. Para su informe número 20, Estado de la Nación, realizó una investigación para comparar a nivel internacional el balance ecológico costarricense con 153 países que tienen una actividad económica similar o comparten su contexto geográfico. El estudio reflejó que el impacto ambiental de Costa Rica es típico con respecto al resto del mundo. Esto porque al ordenar los países de menor a mayor con respecto a la huella ecológica ocasionada por persona, ocupa la posición 89. Esto significa que el patrón de consumo individual es promedio. De igual manera, se ordenaron los países de mayor a menor para determinar la capacidad biológica. En este caso, ocupó el puesto 64, que también está cercano a la media. Costa Rica es un caso típico de insostenibilidad. Es decir, que pese a las fortalezas en materia de conservación, a los esfuerzos que se han hecho en esta agenda, Costa Rica mantiene patrones de consumo insostenibles. En términos generales, esto se debe a que tenemos un territorio muy pequeño para la capacidad, o digamos para el consumo, para el mismo consumo y para el tamaño de su población. A pesar de estos indicadores, no se puede pasar por alto que Costa Rica está posicionado en el mundo como una nación responsable e innovadora en materia ecológica. Sin embargo, también se registran algunas amenazas en esta área. En 2013, se reportó una disminución en el porcentaje de áreas protegidas continentales, que pasó de 26.5% al 24.5%. Además, el país continúa con un fuerte rezago en el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales, que sin duda tiene un significativo impacto en el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!